Música Amigo dígame lo que le pasa Porque lo veo muy triste y demacrado Seguro que lo suyo es decepción Si no entonces lo tienen embrujado Me abandonó la mujer que más quiero Lo peor es que ya no regresará Conmigo siempre vivió en la pobreza Y ella me dijo merezco algo más Un tiempo yo sufrí la misma pena Pero salí de aquella depresión Mis penas las ahogué con el tequila Y el tiempo también me borró su amor Así nos cortan siempre las mujeres Cuando ellas nos pierden de interés Nos enamoran sus caricias falsas Porque nos piden plata por placer Cantinero traiga vino del fuerte ¿Qué importa si me vuelvo a amanecer? Y hay penas que son por amores Y no hay amor que no se den penas ¡Salud con Juan Melo! ¡Salud! Y no se me aguante con tu agüero Y tráigase la guitarra con para miel Hace días la miré con otro tipo Paseando de la mano por ahí Después los encontré saliendo del cine Disculpe pero se veía feliz Amigos y la ven que no se enteren Que vivo en la amargura por su adiós Por ella soy el peor de los mendigos Y las copas me saben a traición Así nos cortan siempre las mujeres Cuando ellas nos pierden de interés Nos enamoran sus caricias falsas Porque nos piden plata por placer Cantinero traiga vino del fuerte ¿Qué importa si me vuelvo a amanecer?